¿Cuánto silencio? No, es que vine a ver a Tego que ya se dormía. Pues nadie más habló. Tira un cohete. ¿Quién tira? Miku. ¿Por qué? Sí, pura granada y bazooka. Que empiece la masacre, Miku. Y... Bien, bien, bien. Oh, no. Pensé que era la de fragmentación o la que se... Era la de fragmentación, man. Yo no sé por qué no se saltó. Es que se atoró ahí todo, ¿no? Puede ser. ¿Eso es un hoyo? ¿Eso es un hueco, o no? Es un agujero. Si él camina, se cae, o... ¡Fuera! ¡Maldito viento! Que me voy a enterar. ¡Maldito viento! Ah, pero no, no, fue tan bueno, ya vi. ¡Maldito viento! ¡Maldito viento! ¡Maldito viento! Eso está buenísimo. Sí, señor. ¡Maldito viento! ¡Maldito viento! Vamos, Jairo. ¿Eso rojo que está abajo, qué es? Es un imán. Es un imán. Es un imán. Hay dos tipos de imanes. El rojo atrae las cosas. Digamos, las granadas, los tiros y todo eso. Y los azules los repele. Ah, muy arriba. Ah, muy duro. Sí, se me olvidó que era esa, man. No sé, me acaballé. ¡Sup, dos, hamilton! ¡Auch! ¡Qué bien, mae! ¡Ups! Yo le quería dar a Mou, dice. Solo a Mou, solo a Mou. ¡Ve a mae! ¿Qué es esto? ¿Son todos los amarillos ahí? ¡No! 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 ¡No son a dónde tirar! ¡Oh, no! ¡Puta! Se me olvidó que era solo, que no había bates. No habían bananas. Dentro de tres turnos hay banana. Y dentro de tres turnos hay una holly. O sea, con nada, me pasan los turnos. Sí, dentro de tres turnos. Es que esta partida yo la creé, digamos. Yo la personalicé toda. Ah, ok, ok. Pero usted puede ir fabricando armas. Sí, señores. ¡Ups, huevón! Ahí tienes uno, mira. ¡Maldito! Ya empezó con sus... Mira, se me calman todos. Ahorita la volamos. Ahorita la volamos. O si pone una granada, pero en la pura nuca. Ahí anda, se paga mi pila. En la pura nuca. Se lo mete bajo el sombrero y se lo mete bajo el sombrero. ¡Tres, dos, uno, uno, uno! ¿Qué hay? No hay nada, no hay nada. No puedo ponerme nada. No hay minas. No hay minas. No hay granadas. No hay minas. Más arriba, huevón. Más arriba, más arriba. Pero usted lo pidió. ¡Baja abajo! Esto vengo más arriba. Sí, 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 tal cual. Eso es como autogol. ¿Dices que con doble X brinca más alto? Sí. Uy, me peinó a Moe. Doble P. Las cajas te dan material, ¿verdad? Para fabricar. Sí. Mira, Brian, tienes en la pendiente AS de ahí arriba. ¡Ah, era mi cuba! ¡Qué mentira que le hizo lo a ese! ¡Ah, no! Ok, ok, está bien, está bien. Ables... ¡No! ¡Hola! ¡Suscríbete! Uy, ¡ahhh! ¡Cruye! ¡Chao! ¡Chancho! Maestra, ahí lo va ganando ¡Qué pedazo de hijo de puta madre! ¡En el aire, weón! A ver si no me da esta pasura Voy a tirarles ¡Ya esta la banana! ¡Berenjena! Vamos a darles ahí ¡Nos va a matar a todos ahí! De Guayaquil para el mundo Maes, Jairo va ganando No le hemos hecho daño Ahorita lo... Lo zumbamos O sea, vea lo que hace este animal, ma ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nos mató a todos! ¿Quién lo tiró? Yo ¡Ay, vete! Esta fue la masacre en Texas Una cosa, algo así Masterplan Masterclass El plan A mi Q4 se mató como dos, ¿no? Me mató a dos Me mató a dos Veo dos pares de lápias Veo dos pares de lápias Ahí está Jairo, ahí está Jairo ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tienen contra mí? Madre, que se va ganando ¡Eso es lo que queremos! ¡Noooo! ¡Alguien voló ahí! ¿Quién voló? ¡Ni, no sé! ¡Ni, me quiero! ¡Ni, me quiero! ¡Ni, me quiero! ¡Ni, me quiero! No, pero ahí va Meko no... Ojalá sigan el, ni Tavares para que se las quite Digo el gusano Fabio ¡Pirata! ¡Gracias! Se las acabó Mira, ahí tienen 3 Brian Para que le tiren Va Brian, hágala grande Por el amor a Dios Que mentira Eso va en contra de la física No es bronca Me la juego Haga la jugada pro extraterrestre ¿Qué se sacrifica? ¡Ese sí! 60, a ver, 60 Que obvio, 60 Todo sea por el bien del equipo Ahora Brian va ganando No, no, ¿cuál? No, o se va ganando Jairo Ya matamos a Bonnie Jairo En la guagua se siente Alolón Es un maldito Ah ¡Mi torreta! ¿Quién voló? ¿Quién voló? ¡No, Luka! ¡Luka, Luka voló! Luka Modric No morí, no morí No morí y Camino desplejado Ya dejen a maldito Lenny Tavares, carajo Están dejando al último No, mano, la tienen en contra mía Cabrones Estaba Homero ¡Ah, no! ¡Ay, no era! ¡Híjole! ¿Qué hora? Ah, no ¡Ay, no era! ¡Chis! Madre Esa la debiste haber usado en un lugar donde hubieran muchos La guagua se siente, lolol Oiga, pero ahí está Tú eres una bellaca, yo soy una bellaca Eso es lo que no Póngasela ahí, póngasela ahí ¡Bue, qué buen tío! ¡Bue, qué bien! ¡Ah! ¡Ay, ahí estaba el mío, yo no lo había visto! El jardinero Willy ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bolo! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hay que darse luz! ¡Sí! ¡Que de el fuego! ¡Si! ¡Que de el fuego! ¡Que de el fuego! ¡Que de el fuego! Murió Le pegamos ¡Mierda! ¿Valta hacer el arma que construí? ¿Ya para que lo voy ocupar? Yo en la siguiente le voy a amarrar a mi con una torreta en la espalda Ah mira ahora ya, tiene dos de Jairo ahí, mira Voy a pegar, ahhh AHHHHH Que buen tiro, le cayó encima Uff quedó 3 Y si hubiera muerto se muere el suyo también Todos contra Jairo, todos contra Jairo Jairo todos contra Jairo Te dije pero no me hiciste en casa Jairo Vean Vean, van a perder Cabrones, yo ya me vi muerto Yo ya sé que estoy muerto En el aire huevón Uy mae, si yo mataba a Wob Le quitaba como, no sé, la explosión son como 26, 28 Jairo 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 Con una hace pan pila también Jairo 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 ¡A los míos! ¡A los dos míos! ¡Me mató uno! El que tengo con más vida, lo tengo así como que un estornudo y se cae en el agua A los de Brian Ve a Chencho donde está No, los granados rebotan mucho, rebotan mucho, era mejor el misil Pero ya vi sus intenciones, está muerto Me voy ya Dale Vico, dale Vico Buenas noches Mira este maldito Eh, yo fabricé una oveja y no me dejó usarla Maldición Ah, que bien Vártene Uy, que buen tiro Un traje que le dio, lo bajó de ahí Ah, viene 30 exactos Oh Ozzy otra vez Ah, super F por Ozzy Ya otra vez voy a ganar mijo, ya tiene dos videos Jajaja Osito Ted Me hace cabrón que me mete dos Escopetazos Jajaja Ve que homosexual que es, dios mío Jajaja Que homosexual Jajaja 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 Y va precisamente ese que se mueve Jajaja 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 De la pura caída se mató Y al auto también Jajaja De la pura caída se murió De la pura caída se murió Miku no le dio el... Este, el gusto Jajaja No me dio el gusto de matarlo a pura torreta Va ganando Brian Muerta Brian De aquí no le doy a ninguno Me la juego a ver Ay, jamás Jamás en la vida helada Se dio usted mismo Ops Por si hay alguien en el tanque No, no venga ahí Pronto Si hubiera estado alguien en el tanque Ni de broma le doy Miren ese maldito Miren ese maldito Ah, pensé que iba a tirarlo desde ahí Yo también Que suerte Ah, mierda Más huevo Efectivamente Hay otro allá Y se venden empanadas Vamos Buen tiro, buen tiro, buen tiro Buenísimo 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 Ese está muerto Ese es Ozzy No, no No, no se yo No, no se yo No, no se yo Más huevo Si, si Eso le hace Corre Ay, murió Maldita sea ella Murió Y la explosión Murieron los dos Con la explosión No me puedo moverme, maldita sea Uy Uy, que buen 3 Jairo va ganando Va ganando Jairo Va ganando Jairo Más la hace caiga, madre Mira este homosexual diré a mi y buenísima eso eso pasó con con mis bananas a la izquierda a la derecha más a la derecha a mí no me da hay muchos estorcos a mí tú sí mira pero Homero tiene más vida miércoles casi me va a ir duro qué novia pronto ay fue puta que ese man le di x dos veces qué pasó le di círculo como que seleccioné la bazooka y le di x otra vez maldita sea el tiro a la noche el tiro a la noche un poco más fuerte y me sube más bájelo 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 ay ya estoy muerto porque no tengo tres cualquier razón que me dé Miku y me mata es que subo a un milímetro al ganar nooo si mire 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 eso Miku pón el de cubierto yo la canté de barra de la vida de Brian yo la tengo pero tengo fe en mí no hombre no se movió el desgraciado este se volvió su fe tuve fe ¿qué? 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 maldita maldita se ahoga yo me ahogué por menos cerca cerca la bala me ahogué por menos y me ahogué por menos a mí me ahogué por menos pero no me arriesgué porque porque dije si me bajo el tanque me voy a caer si se va al tanque cae al agua muy buena esa Miku jugó con la mente de todos y ganó Mikus y ganó el agua